Pasando el mes de la patria, ¿seguirá Jesús Salis en el Infonavit o va a buscar un cargo de elección popular en el próximo proceso electoral 2024? Bueno, pues eso... ¿Qué dicen las encuestas? No, es que las encuestas aparecen. Eso te lo responderé, pues, según las circunstancias, ¿no? Pero, pues, hoy por hoy, pues, sí tengo un deber oficial. Obviamente, soy, pues, una persona siempre interesada en participar en los asuntos públicos, pero no me obsesiona ningún cargo. Me gusta mucho el servicio y, digamos, obvio, si hay en algún momento forma de seguir representando a mi Estado en otras tareas, pues, lo haré con mucho gusto. Pero, por supuesto, venidos los tiempos y respetuosos de ellos ahorita, pues, te lo comentaré. Porque apareces, Jesús, en las encuestas para diputaciones... Diputaciones federales, locales... Incluso hasta para alcaldía... Alcalde del centro y gubernatura. Gubernatura también. Apareces en todas las encuestas. O sea, sigue vigente Jesús Salis de la Torre en el temple de la gente, ¿no? Digamos, para la gubernatura me descarto, por ahora. Definitivamente. Por lo pronto, ¿no? No vaya a empezar a llover los tracazos. No, nada, yo... Y qué bueno que ha sido claro, ¿eh? Porque, ¿sabes? Un constructor de acuerdos. Los ciudadanos agradecemos que no se sigan subiendo y subiendo y subiendo, porque luego, pues, Marisa y yo también nos vamos a lanzar a la gubernatura, ¿no? Van como 12. Oye, no le saco, pero... 16. No, no le sacas, pero... Pero esto es tiempo y circunstancias. Y cada quien debe saber ubicarse en sus circunstancias. Y tú has sido muy coherente. Tú has sido muy coherente en tiempos y circunstancias en los cargos que has ocupado. Y felicidades por eso. Vivimos tranquilos, gracias a Dios. Sí, ¿para qué te la vas a hacer de emoción? A rato... Muy prudente. ¿No te acuerdas unos que se desgreñaron y que quedaron ahí todos turuletos? ¿Te acuerdas, Chucho? No se acuerda, Jesús. No estuvo él, no estuvo... Digo, no sé si estuvo él en una reunión donde uno casi, casi le da una embolia. Ah, sí. Porque estaban peleando ahí las candidaturas. Pero qué necesidad. Por eso lo que platicamos fuera... Pero qué necesidad. Era tal el coraje de que a mí me toca y yo soy... Eso es ambición de poder. Eso es ambición de poder. Y casi le da un infarto. Todo eso solo hace nada. Sí. Solitito. Bueno, alrededor del poder político hay mucho de eso. La superficialidad, la soberbia. Que esos son los enemigos del pueblo. Sí. Y a eso sí hay que combatirlos. Porque, no sé si lo mencionaron ustedes, este... Que creo que dijo Loroña, ¿no? Loroña. ¿Loroña sí lo dijo? Así es que cuando... Yo me sé esta otra frase que dice que cuando un pueblo soporta el mal gobierno, se vuelve cómplice. Cómplice. Y con la complicidad es corrupción. Así es. Y ningún pueblo que aspira a tener mejores niveles de bienestar puede ser o un pueblo dividido, o un pueblo ignorante, o un pueblo que, pues, no sea capaz de construir. Su propia dignidad.